Kimberly Flores ha subido de fama, pero tal vez no como ella o Edwin quisieran. En el escáner de los famosos, te contamos todas las polémicas en las que ha estado envuelta, incluyendo la reciente supuesta infidelidad. En junio del 2019, Edwin Luna, el vocalista de la banda La Tracalosa de Monterrey, contrajo matrimonio por segunda vez con Kimberly Flores. Sin embargo, desde el inicio de su noviazgo, sus fans le dejaron ver al cantante que a nadie le agradaba su nueva relación, pues Kimberly no es precisamente de las más queridas por el público, ya que se ha dicho que no es agradable y además de eso, se tienen más puntos en su contra. Roba maridos Hasta el 2017, el cantante estaba casado con Alma Cero, y aunque siempre se mostraban muy felices, parece que todo se acabó cuando Kimberly llegó a sus vidas. Pues resulta que tan solo unas semanas después de que Edwin anunciara su separación, Kimberly empezó a publicar fotografías de ellos dos juntos en redes sociales, por lo que se dijo que ella era el motivo del divorcio con Alma. Pero la pareja insistió en que no era verdad y que su relación comenzó después de la separación. Y aunque todo se había quedado en simples rumores, todo se confirmó hasta después de la boda entre Kimberly y Edwin, ya que tres meses después del evento, la modelo publicó una fotografía para felicitarlo por su cumpleaños, y en el pie de foto escribió un amoroso mensaje. Pero lo que sorprendió al público y que confirmó las sospechas que se tenían, fue que ella le decía que era el tercer cumpleaños que pasaban juntos. Aunque por el tiempo que tenían siendo pareja, las fechas no coincidían, ya que para ese primer cumpleaños, Edwin todavía seguía casado con Alma, por lo que las críticas no se hicieron esperar, y rápidamente los usuarios comenzaron a atacarlos, diciendo que eran unos infieles e hipócritas. Por lo que desde entonces, a Kimberly la tienen tachada de roba maridos. Table Dance Cuando Edwin estaba a pocos días de casarse con Kimberly, surgió un rumor bastante fuerte en su contra, ya que la propia mamá de Kim, Becky Colombani, confesó a una revista de espectáculos que Edwin y Kimberly se conocieron cuando ella trabajaba como edecán, pues dijo, Era de esas mujeres que se presentan con unos y con otros, y se las llevan a beber y a hacer barbaridades. Sin embargo, ante dicha declaración, Kimberly de inmediato dijo en sus redes sociales que esto no era cierto, pues al ser cuestionada en varias ocasiones, ella comentó, No, no es cierto. Creo que si hubiera trabajado ahí, lo hubiera dicho. A mucha honra, trabajo es trabajo, y se respeta el trabajo de cada quien. No, no es cierto, pero creo que si hubiera trabajado ahí, lo hubiera dicho. A mucha honra, trabajo es trabajo, y se respeta el trabajo de cada quien. Y Edwin, por su parte, también afirmaba que no era real esta noticia, y que no sabía por qué Becky estaba haciendo todo esto para dañar a su hija. Pero Colombani seguía asegurando que lo que ella decía era cierto, y dijo, Es que ella era una mujer de esas, no sé por qué Edwin lo niega, se me hace muy raro que un hombre como él no le pregunte a una mujer por su pasado, o que no se pregunte por qué su familia nunca está con ella. Por lo que muchos usuarios piensan que sí es verdad lo que Becky estaba diciendo, ya que no tendría motivo para dañar a su hija. Infidelidad Hace unas semanas, Kimberly estaba participando en el reality La Casa de los Famosos. En el cual varias celebridades se encuentran solos en una casa, y poco a poco van surgiendo varios conflictos entre ellos. Y aunque hace unos días, Kimberly fue expulsada de la casa por sus compañeros, no se libró de seguir causando escándalos. Ya que en una transmisión del programa, se pudo ver como Alicia Machado está platicando con Cristina y le dice, Yo cuando leo una vaina no me equivoco. Una carta de amor. Producción tiene una carta de este canijo. Se acostaron, mi vida, en un hotel. Refiriéndose a que Kimberly había tenido este encuentro con Roberto Romano. Por lo que el comentario de Alicia llegó a oídos de todos los integrantes de la casa, y finalmente se lo preguntaron a Roberto. Y aunque él trató de hablar muy bajito para que los micrófonos no escucharan la plática, la producción sí pudo grabar la conversación, y lo que se escuchó fue, Lo que pasó antes, pasó antes. Y cuando pasó eso, yo dije, Aquí mismo se acaba. Aquí empieza y aquí se acaba. Porque tienen hijos. Yo no me voy a meter en problemas. En lo único que creo que sí la regué, fue en que no marqué distancia clara, y aquí di un poco el jugueteo con ella como bajita la mano. Y aparte de todo, estar con Alicia. Ahí sí la regué, lo acepto. Y cuando pasó eso, yo dije, Aquí mismo se acaba. A pesar de todo, Edwin y Kim siguen juntos. Y lo único que han dicho al respecto, es que no es cierto todo eso que están diciendo, y que solamente lo hacen para tener más rating. Incluso, para demostrarle a los fans que ellos siguen unidos, Edwin publicó una fotografía de ellos juntos y escribió, La vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el final de la historia. Haciendo referencia que aunque sea cierta la infidelidad, no sería un motivo para que terminaran. Fracaso Después de toda la controversia que causó con Romano, Kim no se quedó de brazos cruzados, y quiso triunfar en el mundo de la música, lanzando su canción titulada Como el trenecito. Sin embargo, al haber causado tanto escándalo recientemente, el público no estaba muy contento con ella, y su disco no fue para nada bien aceptado. Pues hasta el momento tiene muy pocas vistas, y los pocos usuarios que han entrado, solo le han dejado malas críticas. Además de que el video cuenta con solo 3.420 me gusta, mientras que tiene más de 12.000 reacciones de no me gusta. Y ahora que sabes un poco más de la vida de Kimberly Flores, ¿crees que Edwin le deba perdonar la infidelidad en caso de que sea cierto? ¿Crees que ella algún día triunfe en el espectáculo? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo, y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. Hasta la próxima. ¡Gracias!